A la hora de hacer marketing en Facebook creo que es muy importante, antes que nada, y esto suena medio trillado, pero es así, hay que tener una estrategia de para qué estás haciendo marketing en Facebook y qué es lo que querés lograr. Te tenés que poner vos alguna métrica, algún objetivo, por ahí te equivocás, pero no importa, ponete alguno, con el tiempo lo podés ir cambiando. Creo que hay algo para aprovechar hoy, que es que Facebook todavía es uno de los medios más baratos para hacer publicidad online. Y por medio de aplicaciones o cosas por el estilo, hace que sea todavía más barato, porque si vos generás una promoción, por ejemplo, y llevas a los usuarios con anuncios pagos, pero los llevas a una promo, haces que ese mismo usuario le comente sobre esa promo a cinco amigos más y tus costos terminan bajando. Obviamente tenés que pensarlo de acuerdo a tu producto. Si estás vendiendo consultoría, obviamente no vas a hacer una promoción regalando entrada para un recital, tenés que ir viendo qué tipo de promoción tiene sentido para vos, si tiene sentido una promoción o no. Tal vez tu negocio lo que necesita no es hacer una promo o un concurso, sino que necesita simplemente de un buen laburo de community management, posteando el contenido que necesitan tus fans o que a la gente que te puede llegar a comprar le puede llegar a interesar. Pero lo que sí es muy interesante es que está bastante probado que en Facebook la mayoría de las personas que se hacen fans de una página se hacen fans buscando obtener algún beneficio, un descuento o algo por el estilo. Así que no hay que descuidar eso a la hora de hacer una campaña de marketing en Facebook. Creo que hoy dentro de las oportunidades grandes que hay en Facebook es el tema de saber jugar con dos cosas al mismo tiempo. Que es cualquier cosa que uno, todo el corazón de una campaña en Facebook tiene que ver con las historias que se generan. La historia es cualquier cosa que se publica en el newsfeed, en el muro, es una historia para Facebook, es el nombre técnico. Creo que la clave es generar historias que realmente sean interesantes para las personas y en cómo jugás a partir de aplicaciones, como puede ser una aplicación como The Fan Machine y los anuncios mismos de Facebook para poder generar aplicaciones que generen historias interesantes y que hagan que tus amigos les presten atención para terminar generando más tráfico en tu página. Creo que la clave está en cómo haces para jugar con ese círculo y generar un círculo virtuoso que juegue a tu favor a partir de generar contenido o historias de calidad y poder promocionarlas dentro del público que a vos te interesa. Sobre si se puede usar Facebook solo, si hace falta un sitio web en realidad hoy en día o no hace falta, nosotros cuando arrancamos, de hecho, como compañía, no teníamos página web y lo único que teníamos era un perfil en Facebook. Está bien que siendo una compañía que se dedique a hacer marketing en Facebook suena bastante más natural, pero hubo un montón de compañías que hicieron cosas parecidas. De hecho, en un momento, por ejemplo, me acuerdo que Mars, en la compañía que hace los M&M, en Estados Unidos tuvo una cosa parecida en la cual básicamente tenías todas cosas vinculadas con redes sociales. Y creo que para muchas marcas la página web está dejando de tener sentido en la medida que se manejen bien los perfiles, para otras no. Pero creo que perfectamente hoy se puede arrancar, sobre todo para emprendimientos pequeños, creo que tiene muchísimo sentido arrancar más con una página de Facebook que metiéndose con el desarrollo de un sitio web entero, que es mucho más complejo, lleva mucho más tiempo hacerlo bien. En cambio, Facebook ya tiene un montón de funcionalidades que ya son estándar. Todas las personas saben usarlas. O sea, todo el mundo sabe cómo es dejarte un comentario en tu página de Facebook. Vos en tu sitio, si querés generar algún tipo de interacción, vas a tener que inventar algo o poner un plugin de Facebook también en el fondo. Entonces, para arrancar, si sos una startup o una compañía chiquita o un comercio pequeño, seguramente tenga mucho sentido que puedas basar tu estrategia de marketing plenamente en tener tu presencia adentro de Facebook. Y después ir de a poquito, complementándola con aplicaciones adentro de tu página y cosas por el estilo. Puede ser que en algún momento tenga sentido para vos tener una página afuera de Facebook. Por ejemplo, seguramente si querés hacer e-commerce pueda tener sentido tener una página afuera por algunos motivos, aunque cada vez también está empezando a hacer más e-commerce adentro de Facebook. Pero en el fondo la respuesta es sí. Para mí hoy se puede arrancar haciendo marketing online directamente adentro de Facebook. El único tema que tenés es que si vas a estar necesitando generar mucho tráfico, por ejemplo, comprando Google Ads y cosas por el estilo, ahí tal vez es donde sí necesitas una landing afuera de Facebook porque no es muy natural estar llevando gente a una página cuando no sabés si está logueada. Pero si vos pensás que tu estrategia de marketing puede estar muy basada y mucho más fuertemente basada en Facebook que en otra cosa, seguramente tenga sentido que lo hagas ahí.